Gracias a la Honorable Abel Martínez por acogernos en esta casa, porque somos una gran familia. Mi República Dominicana Universo este año tira la puerta por la ventana, y cuando digo tira la puerta por la ventana, es que Emma las tiró todas. Se va a celebrar en la Gran Arena de Cibao. Tenemos un elenco de artistas espectaculares. Las niñas han estado tomando entrenamiento durante tres meses para brindarles a ustedes un gran espectáculo. Dentro de las inquietudes que tengo cada año, de que estas jóvenes no solamente vengan al concurso porque piensan que son bonitas, sino que vengan al concurso y dejen una huella en la provincia que me presentan. Pusimos varios requerimientos. Uno de ellos es que deben ser profesionales o deben estar en la universidad para que puedan seguirse desarrollando y puedan ser unas mujeres de bien para su salud. Mi proyecto social trata de crear un área de pediatría en mi provincia, ya que ella no consta como una. Soy odontóloga de profesión y mi proyecto social en esta edición del MIS República se trata de llevar ayuda odontológica a las personas más necesitadas. Se llama Puerto Plata Sonrígue y gracias a la organización y a empresas que han colaborado, ya se pudo hacer la primera fase de este proyecto, que pudimos llevarles ayuda, prevención, preeducación, a los niños de escasos recursos, junto con kids odontológicos. Esto ayuda a devolverles la sonrisa porque de otra manera muchas personas no tienen la posibilidad.